Amigos, les voy a hacer un nuevo video y arrancamos señores con la liga Smart Bank, la segunda división de España. Arrancamos Alcorcoño Albacete, local y visitante. Local, visitante de Albacete. Pasamos de Alcorcoño Albacete al Cádiz y al Lugo. Cádiz, local y visitante. Linda camiseta del Cádiz, mirá que linda está. Como si fuese la de Alemania, con el diseño de Alemania. Local y visitante del Lugo. Pasamos, Mirandés y Numancia. Local y visitante. Local y visitante de Numancia. Tenerife, a ver Tenerife, cuando subís a primera. Tenerife, por favor, local y visitante del Tenerife. Me recuerdo de la época de la verdad cuando jugaba PSF que estaba redondo. Lo dirigía a Valdano, si no me equivoco. Local y visitante. Camisetas nuevas del Fuenlabrada, que es uno de los que ascendió esta temporada. Elche y Extremadura. Local y visitante para el Elche. Local y visitante para la Extremadura también. Estaría bueno que suba a la Extremadura. En su época de Navarro Montoya y todos esos jugadores que fueron a jugar en ese momento a la Extremadura. Pasamos Girona, el Girona y el Málaga. Local y visitante. Recuerden que en la liga Smart Bank tenemos seis estadios, si no me equivoco. Sumar a los estadios del Huesca y Vallecas. Local y visitante del Málaga. Racing y Rayo Vallecano. Ahí tenemos el de Vallecas. Racing de Santander. Local y visitante que vuelve a la segunda división. Lindas camisetas de Racing. Segunda, local y visitante y alternativa. Tres camisetas para el Rayo. Lindas camisetas. Qué linda, está azul. Me gusta esa de Rayo. Pasamos al Depor y al Oviedo. Real. El Depor, local y visitante y alternativa. Y a Real Oviedo, local y visitante. Siempre con esta azul. Muy linda esta temporada. El azul con ese diseño que también lo tiene el Cádiz, pero en amarillo. Real Zaragoza, Huesca. Local y visitante. Mira qué linda está. Local, visitante. Local del Huesca. Visitante para el Huesca y para el Zaragoza. Pasamos al PON Ferradina y al Sporting Quijón. Local y visitante. Local y visitante. De esas dos pasamos a la Almería. Unión Deportiva Las Palmas. Universidad Deportiva Las Palmas o algo así. Universidad Deportiva Las Palmas. Si no me equivoco, local y visitante. Y Las Palmas. Mira qué linda la visitante de Las Palmas. Me gusta esa amarilla. La roja, digo. Y la amarilla, bueno. La que tiene siempre. La que uso siempre. La más común. Pero esta roja. Linda camiseta. Para Las Palmas. Y así, señores. Llegamos a la Liga Smart Bank. En la segunda edición de España. No se olviden de dejar suele compartir y suscribirse al canal. Y lo estamos viendo en otro video. Recuerden que estamos subiendo todo FIFA 20. Lo van a ver en el canal. Chau.